Cantón Sentinela del Cóndor, jardín ecológico de la Amazonía ecuatoriana. El nombre de este cantón encierra soberanía, civismo y asentado patriotismo, que inspira defensa con garra de ecuatorianidad. Y además de ello somos la puerta de entrada a la Cordillera del Cóndor. El Cantón Sentinela del Cóndor se encuentra localizado en el centro de la provincia de Zamora Chinchipe, en la cordillera oriental, zona subandina, a 35 kilómetros de la ciudad de Zamora. Posee grandes recursos culturales de un pueblo con valor histórico, puesto que contribuyen a la conservación de tradiciones y costumbres, lugar mágico donde conviven armoniosamente tres grupos étnicos, la nacionalidad de Shuar, el pueblo quichua-zaraguro e hispano. Abarcando ecosistemas propios de la zona, vida de un bosque tropical húmedo, conformado por vegetación arbórea originaria muy espesa, con cuencas y microcuencas de gran importancia para nuestra región. Poseedora de un clima cálido húmedo, el Cantón cuenta con una parroquia urbana y dos rurales, conjuntamente con sus barrios, que hacen que sea un rincón magnífico para el disfrute de propios y extraños, en cuanto a la diversa riqueza turística, gastronómica, cultural y sobre todo la amabilidad de su gente. Al cumplir un aniversario más de emancipación política, queremos celebrar con mucha algarabía junto a ustedes. Los invitamos a visitar nuestro majestuoso jardín ecológico de la Amazonía ecuatoriana. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!